Por el rumbo de la vida, de mediodía hacia el ocaso, llevando el llano por dentro, marchas con tu recio ánimo, porque a tu alma de poeta, bien la templó el sol de marzo, en las sabanas de Arauca, y que la pulió el carrao. Con sus cantos que son gritos, angustiados sin descanso, cuando en las noches de agosto, llama al amigo extraviado, según dice la leyenda, que ha de tener cierto algo. Amigo que busca el otro, sin más luz que el centellazo, en la lluvia a medianoche, desde hace ya tantos años, llena ese hueco que algunos, hondos muy hondos dejaron, rompiendo lazos de sangre, que a ellos nos tenían atado, y cubre ese otro vacío, que en el pecho nos formaron, los que a nuestro afecto bueno, pisotearon como a un trapo. En la vida hacia la tarde, sin que jamás solitario, recogiendo en tus poemas, cariños que atrás quedaron, y cariño de tu pecho, en tu tierra está sembrando, importándote muy poco, quien disfrute el resultado, porque bien seguro está, querido José Natalio, que la siembra de cariño, como lo mejor sembrado, dará frutos que son buenos, para Dios o para el diablo. Y tu anhelo ha sido siempre, y morirá sin cambiarlo, que el bien lo reciban todos, y a nadie llegue lo malo. Y cuando caigas al fin, y esa gran tierra que amamos, como madre tierna y noble, te reciba entre tus brazos, y solita que cubra, con sus lirios y masmando, serás un cariño más, en nuestro llano sembrado. Así acentó la tristeza, en su canto el carotaro, como podría Dios nacer, de luto y lamento un pájaro. Cuando llegue ese momento, que a todos nos llega hermano, aquellos amigos tuyos, que somos como el carnavo, por ser fieles a la raza, del auténtico araucano, si no hemos emprendido, antes que tú el viaje largo, al que en el arpa tu nombre, pronunciaremos cantando. Y hablaremos de los santos, en rincón hondo olvidado, del gran Cristo de la mata, de ojos cuerpos y mantos blancos, de Sara la consecuente, en el palente del patio, pendiente del pasitrote, lejano de tu caballo, de Antonia Gómez la novia, flor que al mirar en el callo, sin tocarle nunca un pétalo, por temor a hacerle daño. Del indio Jesús dolido, porque aquel bandido blanco, le accedió a María el Carmen, su amor de chinchorro y árbol, de Teófilo el gran artista, que vieron muchos llorando, porque sus dedos leprosos, en el cordaje fallaron. Y de todas esas cosas, inspiración de tus cantos, hablaremos de todo eso, con maracas, arpa y cuatro, para clavarlo en las almas, de la juventud del llano. Y así no se pierda nunca, el mejor de tus trabajos, que es ese, el del corazón, y el de la mente, soñando. Y tu nombre nuestro apure, a lo largo y a lo ancho, lo atardizará también, tu obra de santos lusardos. En la vida, hacia la tarde, tranquilo, más solitario, sin que ninguna amargura, te haya puesto el pecho amargo. Tú el que recoges cariño, tú el del cariño sembrado, a quien no comprenderán, los seres llamados prácticos, porque ellos tan solo saben, de depósitos bancarios, y a todo le ponen precio, lo mismo que en los mercados. Dudan que en el mundo existan, corazones anegados, que sin pensar en la paga, se pierde franca una mano, y pretenden comprar novias, así como compran carros. Amor de novia jamás, sea vendido o negociado, solo adquiere cara de insípida, todo aquel que quiere comprarlo. Amor, aliento de Dios, no es artículo de abasto, sigue cantando cariño, sigue cariño sembrando, que apure recogerá los frutos, poseen atalio, lo que recibe esa tierra queda en las mejores manos.